Relajar, creo que la palabra relajar para nosotros no existe. Si algo hemos demostrado durante esta temporada y la anterior es que el equipo siempre quiere ganar, siempre quiere salir a hacer las cosas bien y sobre todo jugando en casa, que creo que no podemos salir en ningún momento relajados. Los que ya me conocéis sabéis que en el caso que tenga de jugar no pienso en esa situación, al contrario, creo que los partidos hay que disputarlo siempre al máximo y lógicamente, bueno, si luego me sacan una tarjeta o una acción que me tenían que sacar, pues bueno, me tendré que perder el partido. Sí, bueno, lógicamente, siempre he dicho, ¿no? Todos los jugadores queremos jugar el máximo de minutos posibles, pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es que los minutos que tengamos hay que aprovecharlos. No solo hablo por mí, sino por todos los compañeros del equipo. Pero bueno, lógicamente estoy contento, estoy contento de poder ayudar al equipo, porque es lo más importante que hay y sobre todo que el conjunto siempre está haciendo las cosas bien.